El Marena recibió esta mañana a 18 estudiantes de la Cátedra Organización y Estrategia de la Escuela Superior del Estado Mayor del Ejército de Nicaragua. Estamos compartiendo lo que es Marena, la misión, visión, la estrategia, capacitaciones, convenios con otras instituciones, con el fin de cumplir con el pensum de la maestría del Ejército de Nicaragua. Dentro del pensum aprobado para la Escuela Superior del Estado Mayor se imparte un módulo de cátedras abiertas con los ministerios. Este módulo tiene la finalidad de que los alumnos reciban clases, le llamamos cátedras abiertas, acerca de la relación que existe entre la institución y el Ejército de Nicaragua y la institución o el ministerio que se visita. Las autoridades del Ministerio del Ambiente presentaron el quehacer institucional y la relación de trabajo entre el Marena y el Ejército de Nicaragua mediante el Batallón Ecológico para la conservación de nuestras 72 áreas protegidas. Con información de Yesmer Sánchez Noel Arbizú, Oficina de Comunicación Marena.